Hola, buenos días. Hoy estamos en la zona de basurto. Os voy a enseñar un piso precioso, totalmente exterior, con dos orientaciones diferentes, con lo cual vamos a conseguir claridad todas las horas del día, plaza y monte. Esta zona de basurto es muy familiar, ideal para parejas jóvenes. Esta es la plaza donde pueden jugar tranquilamente los niños sin que haya ningún peligro y además la parada del autobús justo a la puerta. Como os vamos a enseñar, esta vivienda consta de tres dormitorios, cocina con zona de tendederos, salón comedor y dos baños. Para mucha más información en nuestra página web www.chomon.net ¡Os esperamos!